Amigos, continuamos con más información deportiva y tenemos excelentes noticias para ustedes, porque hace pocos minutos los marchistas ecuatorianos lograron medallas de oro en los Juegos Sudamericanos. En los 20 kilómetros marcha, Glenda Morejón se impuso y lo hizo además con un récord suramericano de 1 hora 31 minutos y 32 segundos para subirse a lo más alto del podio de triunfadores. No tuvo rival y prácticamente marchó en soledad la deportista nacional, mientras que en la rama masculina también hubo doble alegría porque Daniel Pintado rompió un récord histórico en Sudamérica de Jefferson Pérez con un registro de 1 hora 19 minutos y 42 segundos. Además, David Hurtado fue segundo y obtuvo presea de plata, alegría total para los marchistas tricolores. Los vamos a escuchar de inmediato. Realmente muy contenta, muy feliz de haber logrado un nuevo triunfo para nuestro país, para toda mi gente de Ecuador y realmente agradecida con todas las personas que me han venido apoyando y me han ayudado a levantarme de muchos tropiezos. Aquí seguimos de pie, seguimos luchando por nuestros sueños. Hicimos una muy buena competencia, una muy buena marca y una muy buena temporada. Entonces, queríamos cerrar con broche de oro este año y pues lo conseguimos porque tuvimos muy buenas sensaciones el día de hoy. La verdad creo que ha sido mi mejor año durante toda mi carrera. Estoy muy agradecido con Andrés Chocho, mi entrenador, con Carlos Vélez, que son parte de todo mi equipo y pues con toda mi familia que ha sido el pilar fundamental para que estos objetivos se cumplen.